Yo sé que el Duranguense está de moda Yo sé que el Duranguense está de moda Y que a todos nos gusta, sí señor Pero mejor me gusta una rumbora Bien caliente y sabrosona Oye bien y verá cuando suena el bongo Qué cosa es mejor Ay, me gusta el mambo y me gusta el son Pero la rumba es mejor Ay, baila mi son que te canto yo Pero la rumba es mejor Ay, el Duranguense también es bueno Pero la rumba es mejor Oye bien y verá cuando suena el bongo Óyelo Vaya, vaya, va, 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 va ¡Vaya, va, va, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!